Foto de internet al promocionar la temporada número 30 de los Simpson, el productor Algin reveló cómo podría terminar la famosa serie televisiva. Durante la Comic Con de San Diego California, un fan preguntó cómo sería el final de la historia, a lo que el ejecutivo respondió, el final perfecto sería terminar con la familia yendo a la misma función de Navidad a la que fueron en el primer capítulo. De ese modo, toda la serie sería un bucle sin principio ni final, foto de internet. Dicho esto, Algin adelantó que ahora que lo dijo, no sucederá cabe destacar que los Simpson hicieron su debut como serie del canal Fox el 17 de diciembre de 1989, desde entonces, se han televisado más de 600 episodios, sin que hasta el momento se haya vislumbrado su fin. Con información de Europa Press. ¡Gracias!